hola amigas de youtube, hoy les voy a enseñar los códigos de mochi monster como ya ven, ya los tengo todos bueno, todos se los voy a dejar en la descripción del video bueno, eso va a ser todo si quieren me pueden agregar soy este puede la ver en la ver ¿no? eso va